La situación era siguiente, la tienda está cerrada porque a no lo veo, no lo veo, frente al parque La Palma hay un desorden muy grande, mucha juca y otros olores que por delicadeza no voy a decir, y realmente yo no me pude levantar. Cuando cerré la Casa Mora hoy, espero que las autoridades de La Vega tomen carta en el asunto, porque a los clientes les hace falta la Casa Mora, porque una vez yo cerré la Casa Mora y los clientes venían a llorar aquí, al frente de la Casa Mora. De manera que yo creo que las autoridades de La Vega deben actuar de una manera correcta y tratar de que La Vega cambie, porque La Vega es un caos. Esto es un desorden, aquí no hay respeto, aquí no se puede dormir, aquí tú no hay a qué santo aclamar, porque no hay policía, no hay medio ambiente, no hay gobernador, no hay síndico. Y yo le quiero decir al síndico de La Vega, que La Vega lo eligió, lo elegimos a él, porque mucho que yo coopere con él. Y si La Vega sigue tratando a irme a Mora de esa manera, la Casa Mora será cerrada.